Bienvenidos al podcast de Quantum Quip, un espacio para expandir conciencia, ver posibilidades y transformar nuestra realidad con pura espíritu ciencia. En este episodio vamos a hablar sobre el famosísimo y trilladísimo salto cuántico. El salto cuántico en la física, en la mecánica cuántica, es justamente cuando uno de los electrones da un brinco de órbita, ya sea para arriba o para abajo. Rapidísimo. Si se acuerdan, en clase de física nos enseñaron que un átomo tiene un núcleo hecho de protones y neutrones y los electrones andan dando vueltas en unas órbitas invisibles que van marcando como un movimiento circular. Bueno, el salto cuántico es cuando una de esas partículas brum brinca, da un salto. Entonces, cuando un electrón salta a otra órbita, hace que cambie la carga energética y esto a su vez hace que se hagan otro tipo de enlaces y esto a su vez hace que se formen diferentes tipos de materia. Ahora, en el mundo de la conciencia es bien común escuchar esto de di un salto cuántico y ven a dar un salto cuántico o tal persona dio un salto cuántico. Es como ese amigo que de repente dio un giro 180 grados a su vida y cambió muchísimo. Cambió de profesión, cambió de pareja y ahora está mucho más feliz, cambió su salud, cambió la forma en la que se comunica, cambió como su semblanza, su presencia es diferente. No sé si tú fuiste este amigo o te ha tocado separarte un ratito para trabajar en ti y de repente se te abren un montón de posibilidades, se alinean situaciones, te llegaron oportunidades y porque te preparaste es que las pudiste tomar. Para explicarte mejor esto del salto cuántico, me gustaría hacer una referencia a una de las leyes de la física cuántica que me encanta, pero algo es importante. Al día de hoy no hay un científico que haya demostrado las teorías de cómo funciona la conciencia. No sé si eso algún día se va a poder, porque la conciencia es muy amplia y se va expandiendo y es diferente para cada quien. No sé si se va a poder someter a un método científico. Lo que a mí me gusta hacer y es lo que a mí me ha ayudado a ir rompiendo ese escepticismo es trazar líneas de entendimiento de lo que dice la física cuántica, cómo esto se conecta con el poder de la mente, ver en dónde hay similitudes con neurociencia o en la psicología profunda para darle una interpretación a este mundo energético que sí existe. También la física nos ha dicho que todo es energía y eso nos incluye a nosotros. O sea, si todo en el universo es energía, pues este ser de aquí también es un pedacito del universo y eso aplica para todos. Entonces lo que hacemos en Quantum es trazamos líneas de entendimiento y reflexionamos cómo eso podría ser verdadero para uno. En la física cuántica hay una ley que se llama la dualidad partícula onda y esta ley dice que todo lo que existe al mismo tiempo es partícula y onda. Pero ¿de qué depende de que sea uno u otro en un momento dado? Es decir, ¿de qué depende de que sea una partícula o de que sea una onda? Depende de un observador. Cuando esto salió a los científicos del momento, según reportan los textos, porque yo no estaba ahí, pero lo que yo he leído es que esto los volvía locos porque entonces como que dependían de que alguien estuviese mirando la partícula para que sea una partícula y entonces poderla medir. En otras palabras, al darle su atención al pedazo de onda, ese pedazo de onda se paralizaba y se formaba entonces la partícula, pero si le retiraban la mirada o la atención, volvía a su estado ondulatorio. El momento en que le retiras la observación a la partícula, entonces sigue vibrando en ese movimiento ondulatorio. También lo que dice esta ley es que si estás en uno, no puedes estar en otro. Entonces, si estás en partícula, en ese momento, no puede ser onda. Si estás en onda, no puede ser partícula. Y digamos que la partícula es un screenshot de la materia. Es como tomarle una foto a ese movimiento ondulatorio y entonces se puede medir, definir, delimitar, y eso es lo que se convierte en una partícula. Y cuando es onda, el movimiento ondulatorio está en movimiento y está en expansión debido a que no existen los límites en la materia. Todo en la materia, en el fondo, en esencia, es vibración. De hecho, tampoco han encontrado los límites del universo porque el propio universo está también en expansión. Entonces, no hay límites. Uno me va a decir, no, Mariana, pero la pared es un límite. Sí, pero la pared, en el fondo de la pared, sigue existiendo vibración. Entonces, si nos ponemos unos lentes y vemos todo en vibración, no existirían estos límites de materia. Existiría a lo mejor más un cúmulo de energía un poquito más pegadita o junta, más resistente, puede ser, pero no existiría como una barda por la cual no puedes traspasar. ¿De qué depende de que esto sea? Es decir, ¿de qué depende de que exista la partícula o la materia o que se quede en vibración ondeando? De la atención. De que la atención le sea asignada a observar. Y esto es muy importante porque tú tienes una atención. Tu atención es el recurso más preciado que tienes, más que el tiempo. Porque lo que haces en el tiempo con tu atención o cómo usas tu atención en el tiempo, es lo que va creando la realidad. El tiempo es más bien el campo de exploración de qué va a suceder con tu atención. Y recuerda que en donde pones tu atención, tu energía le va a seguir a crear más del mismo contenido de la mente. Y por mente me refiero a toda la mente subconsciente. Y eso incluye tu sistema nervioso. Recuerda que energía no es más que recurso creativo, recurso que crea. Entonces, donde pones tu atención, estás asignando tu recurso que crea según el contenido de tu subconsciente. Y esto incluye lo que tienes encarnado, sostenido durante mucho tiempo, es lo que vamos encarnando. Es decir, también tu sistema nervioso. Entonces, todos los datos, estímulos, señales, información que vayan llegando a tu radar de visión o de percepción y sean captados por tu atención, lo que va a suceder es que tu percepción los va a traducir a un lenguaje interno, va a agarrar esa señal y la va a traducir, vuelvo, y la va a traducir a una señal interna, a un lenguaje interno. Es decir, tu piel detecta que hay frío en el ambiente. Entonces, la percepción toma esa señal y manda una señal, una instrucción a tus células para que ejecuten un comportamiento. A lo mejor puede ser que te muevas o que tiembles para así recuperar el calor corporal. O a lo mejor hace que se te paren los pelitos, los vellitos del cuerpo para intentar cubrirte del ambiente que está frío. ¿Cómo hace esto? La percepción. ¿En qué se basa la percepción para hacer estas traducciones de según lo que me llega, mando esa instrucción? Lo hace a través de la memoria. La memoria son todos esos significados, creencias, que fuiste, evidencia también, que fuiste adoptando desde que, de hecho, estás en panza de mamá y la información que vas experimentando y que tú guardas como una absoluta verdad. Todo esto son las creencias. Por eso la memoria siempre va a estar condicionando nuestro presente y también proyectando nuestro futuro. Por eso tenemos que regresar un montón de veces a la infancia y a las relaciones básicas de mamá y papá. Otro ejemplo de esto puede ser si en tu casa había indiferencia cuando había una conversación incómoda o había un conflicto o había negligencia emocional. Es decir, no había permiso para sentir. Cualquier emoción incómoda la tenías que reprimir o te tenías que quedar callado. Esa instrucción, la interacción, es lo que programa la conducta de cómo tengo que actuar cuando llegue una conversación incómoda o una emoción incómoda. Y programa tu mente subconsciente. Esto incluye sistema nervioso y cerebro. Y es una creencia que dice, ok, cuando me llegue esta emoción incómoda, tú no tienes permiso de sentirla, entonces reprímela. O cuando sientas esta emoción incómoda, pon al otro, a tu pareja, a tu amigo de adivinador y mientras tanto tú hazte el indiferente. Haz como que no te importa. Haz como que no te afecta. No expresas esas emociones porque te hacen vulnerable y la vulnerabilidad es de débiles. Todas esas cosas son creencias y así tenemos un montón de creencias. Que estas creencias son nuestra atención sostenida en el pasado, en una verdad, una creencia que tomamos como absoluta verdad y digamos que nos quedamos atrapados en un screenshot, nos quedamos atrapados en una partícula. Nuestra atención se quedó como cristalizada en esa memoria y esa memoria es la foto de esa experiencia, es la definición de esa experiencia. Entonces tengo en mi memoria, tengo un montón de fotos que eso me hacen tomar las decisiones según esa evidencia que yo tengo. Otro ejemplo muy común es si en la infancia había gritos. Tu subconsciente puede estar condicionado a estar muy entrenado, a estar detectando las señales de cuando los otros se molesten contigo. Entonces tú cambia tu comportamiento, a lo mejor uno de complacer al otro, de atender al otro, de cuidarle las emociones del otro para que el otro no se enoje y no te acabe gritando. Porque cuando éramos pequeños, esto sí era de vida o muerte. Y como la atención se quedó cristalizada en esa partícula, en esa foto, en esa memoria, confirmando que eso es verdad, lo meto en el inconsciente. Así es como tengo que actuar de forma rápida. Hoy de adulto, ni siquiera cuestiono aquello. Y hoy de adultos, sí podemos volver a elegir nuestras conductas. No te tienes que quedar atrapado en la complacencia. Eso es porque la atención se quedó atrapada en alguna línea del pasado. Y para esto es bien importante entrenar a nuestra atención. ¿Para qué queremos entrenar a nuestra atención? Para observar la historia que nos estamos contando. La historia que te estás contando pasa muy rápido por la mente, asumida como una verdad. Es como si juntaras todos los álbums que tienes de todas las fotos que tomaste de cada una de las memorias. Es decir, todas esas partículas inamovibles que alguna vez observaste y capturaste y se quedaron partes de ti cristalizados en estas memorias. Por ejemplo, mi papá me abandonó, mi mamá me criticó, mis amigas me humillaron, mi jefe me corrige y no me quiere, mi pareja me traicionó. Todas estas son capturas de pantalla, son screenshots de lo que yo percibo como una total verdad. Y aunque tengamos una evidencia muy, muy, muy fuerte de si eso fue lo que sucedió, es un hecho, la percepción del hecho siempre puede ser flexible. Es decir, las creencias las podemos ir transformando. Aunque los hechos del pasado no cambian, cuando yo cambio la percepción del pasado, el pasado deja de dolerme, el pasado deja de ser una carga, el pasado deja de ser el condicionante de mi presente, por ende, el proyector de las posibilidades de mi futuro. Cuando yo trabajo en la memoria del pasado y me libero de esto, se va transformando mi percepción. y cada vez que transformes tu percepción es como soltar ese screenshot, soltar esa identidad que te contaste que tú eras, que te hicieron, soltar esa partícula es mover la atención a otro, a otra órbita, a otra carga, es soltar esa historia que te has venido contando de lo que tú crees que eres y entonces elegir otro, algo más amoroso, algo más elevado, algo más verdadero y algo que siempre va a ser más verdadero, que está debajo de todas tus relaciones allá afuera, es tu relación contigo. Cuando tú puedes transformar tu percepción al aprendizaje que esa experiencia o esa memoria te dejó para tu relación contigo, ahí está la ganancia, ahí está, ahí siempre podemos mover nuestra atención, esté pasando lo que esté pasando allá afuera. Como yo lo veo, esto de del estado de ser honda o ser partícula, es que cuando somos partícula es como, ya le tomé foto a lo que yo creo que soy, esta es mi identidad cuadrada, de aquí no me puedo salir, estoy definida, no tengo más posibilidades y entonces soy víctima de las mismas creencias en las cuales yo me encajoné. Inconscientemente o conscientemente, da igual. Pero cuando empiezo a entrenar a mi atención, es como ir rompiendo esta caja delimitada, ya muy definida, y empiezo a observar, reflexionar, que hay otras formas de mirar aquello. Hay más información de lo que sí soy, hay otra identidad o identidades mucho más expansivas también para mí. Entonces, como yo lo veo, esto de ser honda, es que implica ser presencia, estar en presencia y no identificarte con nada dentro de lo que se pueda porque claro que estamos diseñados para identificarnos, es el diseño de la mente, pero también estamos diseñados para autoreflexionar, mover la atención, expandir la conciencia y salirnos de estos condicionamientos. El buen doctor Bruce Lipton dice que el momento en que tú reescribes tu percepción, reescribes tu epigenética. ¿Qué quiere decir esto? Que la información que viaja por tu cuerpo, epigenética, epiarriba, genética de los genes, la información que viaja arriba de los genes, va dando señales a tus células y a tus genes. Esa información se puede modificar cuando tú transformas tu percepción. Lo que yo he leído es que esto aplica siempre y cuando no haya una mutación genética o no haya ya un daño genético. Pero entonces, te mencioné que entra el tema de la percepción. ¿Qué hay en la percepción? En la percepción hay un montón de cosas, pero te digo que hay. Hay creencias que se dividen en dos, las creencias limitantes y las creencias de empoderamiento. Las creencias limitantes, como su nombre lo dice, van a limitar tu energía. ¿Qué es energía? Recurso que crea. Va a limitar tu recurso para crear. Creencia limitante va a limitar tu recurso para crear. Son como bloqueos que limitan la capacidad que tienes para crear y la mayoría de estas creencias se programan en nuestro subconsciente entre los cero y los siete años y de ahí digamos que la mente se la vive buscando la evidencia para validar que tenemos la razón en cuanto a esa creencia. por eso cuando estoy pensando en algo de repente me aparece la evidencia o al revés de repente estoy súper intensa queriendo manifestar algo y me pasa exactamente el opuesto justo lo que no quería porque el contenido de la mente es que era control o miedo o apego a que eso no se manifieste. Entonces lo que se manifiesta es mi apego y el control. Cuando tenemos apego y un apego muy emperrado muy necio rara vez la vida va a estar cooperando y si tenemos apego a tener la razón aunque sea de una forma muy inconsciente es una de las principales fugas energéticas para todo esto como si tener la razón te va a dar cierto alivio o te va a dar no sé como si tuvieses más valor por tener la razón el apego a tener la razón es una de las fugas energéticas que nos mantienen atascados en estas trampas de las identidades en esta cajita en este screenshot en esta foto que yo tomé de lo que yo creo que soy y obviamente también hay además de creencias también hay asociaciones o sistemas de creencias que es como una creencia está conectada con otra y esa con otra y esa con otra y esa con una memoria por eso no sé si te ha pasado pero alguna vez alguien te dice algo de lo más X y tú sabes que es de lo más X pero te duele muchísimo o te afectó muchísimo o te activó algo una información muy fuerte y hasta tú puedes ver está un poco desproporcionado pero es que así se siente eso es porque en el subconsciente muchas cosas están conectadas hay un dicho en inglés que me gusta mucho que dice lo digo en inglés y luego en español the neurons that fire together wire together esto quiere decir que las neuronas que se activaron juntas se quedan juntas se quedan como entrelazadas juntas entonces cuando se activa una activa todo el sistema neuronal que representa el sistema de creencias que activa la colección de pensamiento por eso la mente de cada persona va a ser un universo entero no hay persona que tenga el mismo sistema de creencias ni aunque sean los mismos hijos de los mismos papás pueden estar dos hijos en el mismo hogar y no van a tener la misma percepción de entrada porque no tienen a los mismos padres aunque sean los mismos humanos ¿qué quiero decir con esto? no es lo mismo la información de papá y mamá con un hijo a la información de papá y mamá con dos hijos no son las mismas conversaciones no es la misma dinámica no son los mismos retos no son los mismos obstáculos no son ni las mismas bromas ni alegrías entonces todas las experiencias y el ambiente en el que también nos vamos desarrollando va forjando la interpretación que le damos los significados que guardamos en la percepción las asociaciones que se van conectando con ciertas memorias y el cúmulo de todo esto esta percepción termina siendo el filtro con el que vemos la realidad en esta percepción también hay gracias a estas creencias y asociaciones también hay pensamientos y hay emociones los pensamientos y las emociones nacen de las creencias las memorias las asociaciones que guardamos como absoluta verdad es decir tengo aquí mi álbum de screenshots de todo lo que yo creo que soy y según esta información yo voy a construir una narrativa pensamiento que va a estar somatizando emociones continuamente esta es la continuidad mental es como si además de como mi ser se quedó separado y cristalizado en todas estas tomas o capturas de pantalla en todas estas fotos y según todas estas fotos voy a condicionarme y condicionar la vida en este presente y también todas mis capacidades y todo lo que creo poder y entonces voy a proyectar posibilidades en un futuro ahora las emociones son energía en movimiento energía es capacidad creativa entonces la emoción es una capacidad para crear que se está moviendo son bien potentes las emociones y funcionan como señales que manda la percepción que le dice al cuerpo hey tenemos que ejecutar este comportamiento anda muévete estamos en peligro o tienes que hacer algo o tienes que conectar contigo o tienes que regresar la mirada o esto te está dando una señal importante lo que pasa con las emociones es que le tenemos pánico a sentirlas porque son bien incómodas algunas se nos acelera el corazón algunas creemos que nos vamos a morir de la tristeza algunas nos duelen algunas se siente un nudo en la garganta son muy incómodas pero absolutamente todas ellas traen mensajes de tomas de conciencia de tu relación contigo más que nada en tu percepción también entra tu sistema nervioso tu sistema nervioso es toda una inteligencia de transmisión y comunicación interna tu sistema nervioso está formado desde tu cerebro la médula espinal y los miles de nervios que atraviesan todo tu cuerpo y órganos que son las carreteras por las que se transmite y se transportan estos mensajes entre tu cerebro y el resto de tu cuerpo entonces cuando yo sostengo toda esta información cuando yo me creo todo el cuento de lo que me pasó y saco una identidad de lo que yo creo que soy y me limito toda esta información y la sostengo crónicamente es decir durante un tiempo esa información tiene un impacto epigenético la epigenética es la ciencia que estudia como la información arriba de los genes tiene un impacto hace que se expresen ciertos genes y hace que se apaguen otros genes entonces para dar el famoso salto cuántico tenemos muchos elementos que están aquí jugando y todos activados como un engrane no puedo separar uno del otro más bien puedo conocerlos todos y entrenarlos todos para entonces llevar todos mis recursos internos hacia donde sí quiero hacia dar ese salto cuántico hacia ese cambio o transformación profunda que empieza desde adentro entonces ¿qué tenemos? ¿cuáles son los factores? tenemos un observador consciente tenemos atención tenemos percepción tenemos creencias emociones pensamientos reacciones sistema nervioso también están las señales del entorno los estímulos que van llegando a nuestra realidad entonces ¿qué podemos hacer con cada uno de ellos? para empezar lo que llega a la vida lo que llega a tu realidad no está en tu control la vida es muy incierta suceden cosas inesperadas no importa cuánto trates de controlarla cuánto dinero tienes qué tan bien has hecho las cosas qué tanto trabajes en ti realmente no tenemos mucho control sobre lo que nos va a llegar en la vida o sobre lo que va a pasar en el siguiente minuto o en el siguiente mes mucho menos en unos años entonces los estímulos y las señales de afuera se salen de nuestro control lo que sí podemos hacer es atender todos los otros factores podemos despertar a nuestro observador consciente que casi siempre se la vive dormido en el mar de inconsciencia ignorando la realidad de lo que es ignora lo que es ¿por qué? porque está suspendido en la narrativa en la historia en la colección continua de los pensamientos y las emociones que voy sosteniendo o que llevo sosteniendo durante mucho tiempo cuando despertamos este observador consciente es el famoso despertar de la conciencia el despertar espiritual ¿qué sucede? eso sucede gracias a la capacidad de voltearnos a ver de voltear a vernos el despertar sucede cuando te volteas a ver y te das cuenta que tienes un ego que te ha metido en un montón de trampas y luego viene otro despertar es que es cuando te das cuenta de que el ego es parte de un diseño de un proceso evolutivo espiritual entonces esta capacidad de voltear a verte es lo que te va despertando pero mientras sigamos dormidos vamos a seguir eligiendo de forma inconsciente repetida y negativamente más de la misma información porque mi observador consciente está como suspendido flotando en todo este álbum de fotos de identidades de creencias que yo me estoy tomando como una absoluta verdad toda la información que llevamos cargando desde la infancia entonces ¿cómo hacemos esto de despertar a nuestro observador consciente? volteándonos a ver ¿cómo me volteo a ver? moviendo la atención aquí entra el siguiente factor cuando mueves tu atención y esto es un entrenamiento cuando mueves tu atención de este screenshot de esta toma de esta partícula a en movimiento a expansión a bueno es verdad como yo lo estaba viendo no es del todo correcto esa memoria o eso que sucedió significan muchas más cosas ahí ya expandí ok ya no solo estoy atrapado atascado en la partícula le estoy dando más significado cuando muevo mi atención a soltar la identidad a dejar de ser yo a dejar de definirme como la partícula que me he venido contando que soy dejo de contarme la identidad que la memoria me cuenta y la evidencia me cuenta y que la evidencia sigue reforzando lo que creo que soy es decir lo que lo que eres y lo que no eres lo que puedes y lo que no puedes lo que debes y lo que no debes lo que tienes y lo que no tienes los estándares y las expectativas que tan lejos estás de todo eso cuando mueves tu atención de todas estas partículas o capturas o definiciones o limitantes y colocas tu atención en esta este movimiento en ser onda en ser o vivir un proceso que va fluctuando que se va moviendo entre expansión y contracción es que esta onda va a poder conectar con muchas más posibilidades porque otra vez en el mundo energético no hay límites físicos cuando estamos en formato onda los límites físicos también son onda entonces la onda puede atravesar esos límites físicos hay también hay varios experimentos de que a la hora de que se como todo es onda y partícula al mismo tiempo existe la probabilidad de que un pedacito de esa onda aparezca en otro lado del mundo aunque yo sé que para la mente mirar eso es como imposible porque pues como como una pelota va a aparecer del otro lado bueno existe la la posibilidad existe la probabilidad cuando analizamos desde este formato de ondulatorio ahora cuando yo me creo que soy una identidad una partícula cuando ya me definí y mientras me siga aferrando a esa definición esa identidad no hay espacio para la transformación mientras que si muevo mi atención a no verdad no soy eso que yo me vengo contando no soy la buena persona que yo creo que soy no soy la perfección que mi mente limitante me está contando si yo muevo mi atención a ser onda entonces la capacidad para transformarse está disponible en cada segundo ahora es muy normal que la mente se asienta en la comodidad y entonces en esa comunidad ya tiene todo bajo control tiene todo bien definido y luego se apega a esa comodidad se apega a esa identidad y a lo que funciona estamos diseñados para esto no hay que pelearnos con esta naturaleza pero también estamos diseñados para evolucionar y para despertar morir y renacer las miles de veces que la valentía no los permite entonces esto esto del despertar y la manifestación y la energía es un juego de cómo usas tu atención y qué tan presente estás cómo usamos nuestra atención se trata de entrenarla para desapegarnos para desaprender para deshacer estas partículas para moverse y cultivar nuestra presencia la pausa para observar en dónde he estado colocando mi atención si la he estado colocando en una proyección del futuro en un resultado en el apego a algo o en el pasado otra vez o la coloco en lo que está sucediendo así está incómodo y recuerda que en donde colocas tu atención hay esa información en la cual estás colocando tu atención la vas a poder conocer vas a poder tomar el screenshot tomar ese aprendizaje esa sabiduría y seguir adelante cada vez que mueves tu atención estás dando un salto cuántico porque es como decirle a este observador consciente oye 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 despierta mira te estás suspendiendo otra vez en la narrativa y en la historia muévete es como hacerle así un ping al observador despiértate y no te creas eso que eres porque eso es muy limitante eres mucho más que todo esto recuerda muévete a otra posibilidad muévete a otra percepción a otro significado cada vez que haces esto estás dando un salto cuántico ¿por qué? porque a tu atención le sigue acuérdate toda esta continuidad mental de percepción creencia pensamiento emoción somatización reacción elección todo eso va junto por esto tu sagrada atención es tan importante es tan sagrada porque va a tener un impacto en tu cuerpo en tu salud y en tu realidad y un salto cuántico de vida esa transformación profunda pues empieza desde adentro y en realidad es el cúmulo de los muchos pequeños saltos cuánticos que vamos dando con nuestra atención no es un una toma de conciencia masiva que fue la que cambia todo claro hay tomas de conciencia masivas pero realmente el gran salto cuántico que además vas a poder sostener viene de pequeñitos saltos cuánticos esos que suceden cada día un poquito todos los días hay tres trabajos profundos que creo que la vida nos va a estar invitando ya saben que luego la vida tiene sus formas para invitarnos que lo va a hacer constantemente y lo que nos está invitando es a dar esos saltos cuánticos a desapegarnos a desaprender a movernos a resignificar a transformar nuestra percepción claro algunas invitaciones son más grandes que otras pero al final mira todas cuentan y no todo tiene que ser una toma de conciencia masiva cada toma de conciencia suma entonces el primer trabajo interno que nos invita a la vida que yo veo es a este trabajo constante de observar la creencia limitante que te estás contando a la disolución del ego esa identidad que tú creíste que eres de buscar otro significado de aquel personaje señal memoria situación que se está activando en tu vida o que está llegando a tu vida y te esté tocando ese botón porque hasta que realmente hasta que no trabajemos las creencias limitantes se va a estar fugando nuestra energía ¿cómo? porque las creencias limitantes secuestran a tu atención y la colocan en estos trances ilusorios que se sienten muy reales de la miseria la carencia la víctima la insuficiencia y la atención va a estar muy condicionada a relacionarse con la realidad según el filtro que tiene que este filtro esta percepción está hecha de programas asociaciones memoria y creencias entonces observar pensamientos observar la historia que te estás contando con qué te estás identificando cuáles son tus apegos mientras tengas apegos vas a ser muy manipulable y cuando trabajas las creencias es mucho más fácil porque como este proceso continuo mental ya está pasando ya está activo ya está pasando todo el tiempo este proceso continuo me refiero a que la percepción usa creencias pensamientos emociones reacciones todo eso está sucediendo todo el tiempo y todo eso es una elección entonces la percepción usa estas creencias como los bloques de construcción de realidad y entonces cuando cambias los bloques de construcción cambias la calidad de la realidad que vives es como tener mejores materiales para construir tu realidad es darle mejores elementos a que a tu atención para poderla colocar o descansar en algo de mejor calidad el segundo trabajo que yo creo que la vida también nos está invitando que ojo creo que esta es una invitación para los que quieren crear una vida bajo diseño y el trabajo es a entrenar a la atención una atención libre soberana puede elegir en dónde colocarse no al revés no tu atención está siendo condicionada por el pasado ni por la memoria que nos va a pasar claro que nos va a pasar recuerda que el que de verdad está despierto no va a gastar su energía controlando al otro tampoco va a intentar controlar el futuro o no se va a pelear con la incertidumbre de la vida no va a querer imponer su propio orden en la vida tampoco quiere cambiar el pasado porque sabe que el pasado está lleno de bendiciones el que realmente está despierto solo tiene la habilidad y esta habilidad la va afinando y masterizando y profundizando cada vez más de observar cada vez más profundo su propio pensamiento y emoción pensamiento de lo consciente a lo inconsciente y las emociones de las expresadas hasta las reprimidas ¿para qué? para discernir qué sí es real qué no es real y elegir en dónde colocar su atención cuando entrenamos a nuestra atención a moverse y a sostenerse a sostener la atención en eso algo nuevo elevado es decir que no te gane la memoria es a lo que se le conoce como un upgrade o la actualización epigenética y aquí empieza a fluir otro tipo de información adentro de ti y como hemos visto aquí antes vamos atrayendo más de la información que somos y la información que somos no es una cosa incluye muchas cosas memoria percepción sistema nervioso todos esos elementos que te he estado comentando durante este episodio entonces si hay dolor por alguna experiencia o se te activa alguna herida no se trata de evadirlo ni de reprimirlo o hacer como que no está ahí no se trata de darse una pausa la pausa es un espacio para que nuestra atención esté al servicio de lo que sí está pasando de lo que de lo que sí es real ¿cómo hacemos esto? con la reflexión con la introspección con la terapia concentrarte contigo y observar qué información se está activando qué asociaciones están surgiendo qué emociones hay ahí que todavía no estamos escuchando qué reacciones salen cuando se activan qué creencias y podemos trabajar estas fugas energéticas que condicionan y secuestran a nuestra atención esa es la invitación uno y mientras no trabajemos estas creencias van a seguir colocando a nuestra atención en las posibilidades que ya conocemos en la realidad en donde aparentemente no hay salida y nos vivimos todas estas ilusiones como si fuesen reales aunque no estén pasando y la invitación número tres que también creo que es para los que quieren vivir una vida bajo diseño es las prácticas las prácticas que van a sostener tu salud mental y la regulación de tu sistema nervioso el trabajo de cuerpo el trabajo emocional la conciencia emocional el acto de darte un espacio para sentarte a sentir y de expresar esos silencios y los secretos que llevamos guardando y tu camino de autoconocimiento las prácticas que te llevan a conocerte esta es la única manera de sostener tu atención por ende tu energía en posibilidades más elevadas o en las posibilidades que si quieres ¿por qué? porque la información de la mente es necia el ego es necio en que quiere tener la razón y desarrolla talentos hábitos vicios mecanismos mecanismos de control muy sofisticados que son muy escurridizos hace que no te vuelvas a dar cuenta y ya volvimos a caer ahí o en otro o en otra máscara y las prácticas que haces a diario es lo que permite que tú sostengas los primeros dos tanto trabajar tus creencias como seguir entrenando a tu atención a sostenerse en lo que sí quieres yo no he visto a una sola persona que dio un salto cuántico grande en su vida por una sola cosa que hizo son las pequeñas prácticas lo que va desarrollando esta habilidad de poder mover tu atención así es como damos estos saltos cuánticos igual que con las partículas el acto de observar para esto usamos nuestra atención a tu atención recuerda que le van a seguir todos estos recursos internos energéticos y tu atención o está en este cuento del pasado limitante definido identificándose apegándose proyectando posibilidades de carencia en el futuro o tu atención está observando estos mecanismos que se activan sabiendo que son programas que no somos estos programas que somos mucho más que cualquier identidad que nos compramos como verdad y lo que sucede es porque hay información que está lista para ser vista y ser transformada y ser evolucionada tampoco es apegarnos ahora soy este ser espiritual que nunca se enoja no si se me vuelve a activar una información la vuelvo a observar y es mi oportunidad para ir un poquito más profundo damos saltos cuánticos cuando aprendemos a mover nuestra atención cuando nos liberamos del condicionamiento del pasado y de los programas y cuando me comprometo a un camino de autoconocimiento que requiera de prácticas diarias no tienen que ser dos horas una hora diez minutos quince minutos es suficiente bien entonces si quieres recuperar tu poder de elegir si quieres entrenar a tu atención como nunca antes si quieres desarrollar estos recursos internos si quieres aprender herramientas de reprogramación mental y no solo aprenderlas también aplicarlas a tu vida a tu información de hecho las más efectivas que yo conozco y que a mí más me ha ayudado son QLT hipnosis si quieres abrirte a una transformación profunda que no sucede con un taller no sucede con una sola cosa esto toma tiempo más bien se trata de las pequeñas acciones todos los días si quieres conectar con tu cuerpo si quieres conocer tu sistema nervioso tener todos estos recursos disponibles para que lo que sea que llegue a tu vida no importa que sea de forma inesperada sepas cómo atenderlo y qué hacer entonces déjame decirte que acabo de abrir la inscripción a mi programa Mastermind Mastermind es mi programa más completo de todos Mastermind es un programa que dura siete meses en el que vamos profundo al autoconocimiento vamos a ir a descifrar las fugas energéticas que sostiene nuestra realidad en varias de las dimensiones de la vida la vida que todos tenemos se puede organizar en dimensiones o áreas y cada área de ellas está tiene una estructura de creencias en su mayoría son muy inconscientes porque no nos cuestionamos mucho esto yo he encontrado que hay trece dimensiones en la vida y en Mastermind vamos a revisar tu relación con el cuerpo tu mente tus emociones tu relación con el tiempo que casi nunca nadie se relaciona se cuestiona esta relación tus relaciones la pasión la carrera el trabajo la calidad de vida y la espiritualidad nos vamos a ir a cuestionar todas estas dimensiones y vamos a ir a como desmenuzar qué creencias están sosteniendo ahí mi realidad que son estos screenshots son las partículas que yo compré como una absoluta verdad y ese es un programa muy completo y realmente para los que estén listos para comprometerse en un camino de autoconocimiento porque si va a requerir que te presentes diario a una práctica a veces la práctica dura 5 minutos a veces dura 10 minutos a veces dura 15 pero si necesita de un compromiso que te presentes diario en este programa también te voy a enseñar mis rutas de manifestación hay muchas formas de manifestar y realmente se trata de que tú averigües cuál es la que más te gusta entonces hacemos un montón de ejercicios de visualización hacemos un montón de ejercicios de autoconfianza de desapego de expansión de reconectar con los recursos que sí tienes de expandir esa creatividad que sí está ahí en cada uno de los meses vamos a realizar una sesión de QLT que ya saben que es mi mi terapia por excelencia mi herramienta por excelencia para desbaratar estas creencias y esta narrativa que yo me llevo contando y entonces reencontrarme conmigo o con uno mismo la sanación la reprogramación siempre está en el reencuentro que tienes contigo mismo durante este programa vamos a hacer siete de estos QLTs más toda la otra el otro contenido que es todos los días una práctica de reflexión de visualización de crear una vida bajo diseño es decir no solamente voy a ir a desmenuzar la vida como la tengo hoy y elegir otro tipo de creencias pero también y qué quiero yo qué quiero cómo quiero que se vea la vida para qué voy a vivir esta vida mi vida como la tengo hoy se acerca a ese diseño o estoy muy lejos además este programa te incluye un grupo de Whatsapp conmigo por los siete meses en donde yo voy a estar acceso ilimitado acompañándote durante todo este tiempo por esta razón obviamente es de un cupo súper limitado porque luego prefiero tener pocas personas pero mi atención completamente enfocada en las situaciones que van saliendo durante todo este programa que es normal porque la vida es inesperada entonces se hace una comunidad súper linda estoy preparando una sorpresa especial también para los que se inscriban en este Mastermind que es una ruta de manifestación es una forma de manifestación que yo la he ejecutado dos veces nunca me ha fallado pero siempre me la guardo como para las cosas especiales las cosas grandes también estamos preparando un evento en el que vas a poder conectar con personas afines a ti hacer todo este proceso de indagación de autoconocimiento en comunidad es algo valiosísimo porque muchas veces en este camino de autoconocimiento como empiezas a de construcción o sea este proceso espiritual es una destrucción no es una construcción de más ego es destruir todo lo que tú creíste que eras para que surja la esencia la esencia no necesitas estarle construyendo nada porque ya lo es todo entonces hacer este viaje en compañía con personas que tienen afinidad a ti que están buscando lo mismo que les interesan los mismos temas es una joya yo me he tenido que separar de varios círculos sociales durante varias veces en los últimos 10 años porque me siento como la loca que no habla o que no encuentra con quien hablar de estos temas entonces hacer este trabajo en familia espiritual en familia en comunidad es es muy sanador es de lo más bonito que podemos compartir y además porque si yo soy testigo de como alguien le dio la vuelta a una situación de dolor esa posibilidad entonces está abierta para todos y es increíble poder presenciar estas transformaciones así que bueno cualquier duda que tengas sobre el mastermind puedes escribirme por instagram por supuesto vas a encontrar toda la información en el link que te voy a dejar aquí abajo y de mi corazón al tuyo te deseo muchos saltos cuánticos que sean sostenidos en el tiempo te mando un abrazo te mando un abrazo te mando un abrazo te mando un abrazo